Hola que tal bienvenidos a Dere Piña historias de propiedad intelectual mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña abogado especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual comenzamos Como se pudieron dar cuenta en el título de este video vamos a hablar de las denominaciones de orígenes Si hemos vuelto con los videos académicos porque yo sé que ustedes tienen muchas dudas de propiedad intelectual que les pueden ser útiles a futuro por eso la pregunta es la siguiente ¿Qué son las denominaciones de origen? Bueno en su sentido amplio las denominaciones de origen es una protección es una indicación geográfica que sirve para proteger unos productos específicos que son distintos por sus condiciones geográficas o las condiciones propias de las personas del sitio o sea pueden ser cuestiones geográficas o humanas que hacen este producto distinto pueden ser productos agrícolas o sea principalmente son productos agrícolas pero también pueden ser productos agroindustriales, artesanales, agroartesanales también porque ustedes saben que de las plantas se pueden hacer artesanías como el sombrero vuelteado y otro tipo de artesanías que se obtienen a través de la caña flecha por allá en estos municipios del Alto Sinú en el departamento de Córdoba al norte de nuestro país entonces son varias cosas que se protegen a través de la denominación de origen las denominaciones de origen pueden tener distinta interpretación en distintas partes del mundo según la ley o sea la diferencia que existe entre la denominación de origen y la indicación de origen o indicación geográfica puede ser muy sutil puede interpretarse casi igual o sea es decir para algunas legislaciones la denominación de origen puede ser digamos el producto que lleva el nombre de una región específica por ejemplo el champán el champán es esa bebida espumosa que se elabora en esta región de Francia del champán pero no se puede utilizar en otras partes del mundo en otras partes del mundo se llama vino espumoso el tequila, el tequila tequila es un pueblo de Jalisco pero obviamente el tequila se elabora en todo el estado de Jalisco y es una denominación de origen protegida hay muchos ejemplos ¿no? en Colombia está el queso paipa por ejemplo pero también se puede decir que es indicación geográfica por ejemplo café de Colombia pero nosotros la tenemos en cuenta como si fuera una denominación de origen entonces la diferencia es muy sutil ¿qué se busca con estos sellos o esta protección? que compramos un producto que tiene la denominación de origen protegida pues que con esto estamos apoyando a los campesinos de una región a los productores de una región específica entonces esta es la importancia de la denominación de origen en Colombia tenemos 27 denominaciones de origen y varía entre productos agrícolas, productos artesanales también frutas, variedades de frutas por ejemplo la chulupa en el huila entonces son varios productos por ejemplo el café está protegido con denominación de origen pero no solamente es café de Colombia hay café de Nariño, hay café de Cauca hay café de varias partes del país ¿de origen? en Colombia hay 27 denominaciones de origen no las voy a nombrar todas porque pues se me iría mucho tiempo en el vecino país Venezuela hay tres denominaciones de origen la vez pasada nombré una de ellas que es el cucuy de penca y también digamos en el ecuador hay cinco denominaciones de origen allá también hay un trago elaborado a partir del maguey que es el pulque pero aún no tiene denominación de origen están buscando esa protección por ejemplo el tequila que también es a base de maguey si tiene denominación de origen y el que les acabé de nombrar también es a base de maguey el cucuy que es en Venezuela México también tiene varias denominaciones de origen protegidas pero más que todo en México si son bebidas alcohólicas en Colombia no hay ni una sola denominación de origen que sea sobre bebidas alcohólicas hay otras protecciones por ejemplo en Estados Unidos hay unas clasificaciones para los vinos de California y en distintas partes pues también hay clasificaciones para el borbón el borbón es muy parecido a un whisky pero ellos tienen unas clasificaciones muy distintas a las que se usan como denominaciones de origen porque pues el derecho norteamericano es un poco distinto al de nosotros en sí lo que buscan las denominaciones de origen es de verdad proteger estos productos que son hechos de manera muchas veces artesanal por ejemplo las artesanías de Rákira que tienen denominación de origen y otras artesanías que también están certificadas básicamente para esto sirve la marca o el sello de denominación de origen posiblemente en otros videos hable de cada uno de ellos es como para que ustedes sepan porque hay esta certificación de denominación de origen por ejemplo en Europa la Unión Europea maneja también una denominación de origen protegida y España tiene muchísimos productos yo creo que son más de 100 o no me atrevería que son como más de 200 tiene productos fructales, tiene quesos tiene todo tipo de cosas que tienen denominación de origen hay que darle importancia a los conocimientos tradicionales de nuestras comunidades campesinas e indígenas espero que les haya gustado este video ya saben me pueden seguir en redes sociales las encuentran acá en la caja de descripción también en mi página web derepiña.com nos vemos en otra ocasión con más historias de propiedad intelectual ajá se me olvidaba si les gustó este video espero el like obviamente también la suscripción al canal y activar la campanita para que tengan de primera mano todo mi contenido además que con todo esto youtube va a recomendar mis videos y voy a poder llegar a más personas chao chao bye bye